Más que no seré, nos hagan mucho, sentimos a nuestro Dios Amén, amaremos todos, para la paz y para ti Más que no seré, nos hagan mucho, para la paz y para ti Más que tú, tu crees de salvación, que es tu amor Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. ¡Miradito de la Cunidad! ¡Miradito de la Cunidad! ¡Miradito de la Cunidad! Cantemos todos, arrepanzas para hacer Cantemos, cantemos todos, arrepanzas para hacer Cantemos, cantemos todos, arrepanzas para hacer Cantemos, cantemos todos, arrepanzas para hacer Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará hoy. Vamos a la parada, vamos a la parada, vamos a la parada. Vamos a la parada, vamos a la parada. Vamos a la parada, vamos a la parada. Vamos a la parada, vamos a la parada, vamos a la parada. Vamos a la parada, vamos a la parada, vamos a la parada. Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Toda rodilla se doblará, toda lengua comenzará. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Vamos a la parada, vamos a la parada. Y que suenen sus aplausos para nuestro Rey, Rey del Universo. Rey de la creación, Rey de los hogares y Rey de los corazones. Tiene que ser así. ¡Aplausos al Rey de Rey! ¡Aplausos al Rey de los hogares y Rey de los hogares y Rey de los hogares y Rey de los hogares! ¡Aplausos al Rey de los hogares y Rey de los hogares! ¡Aplausos al Rey de los hogares y Rey de los hogares y Rey de los hogares! ¡Aplausos al Rey de los hogares y Rey de los hogares! ¡Aplausos al Rey de los hogares y Rey de los hogares! ¡Aplausos al Rey de los hogares! ¡Aplausos al Rey de los hogares y Rey de los hogares! ¿Cómo están? Muy bien Haremos lo posible Por así nos vamos a seguir más ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Llegó Agualcán? ¿Otra cuarta o qué? Agualcán ¿Cómo están? Muy bien Haremos lo posible Por así nos vamos a seguir más ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Algo bien! Este aplauso Eso se dio a tu sitio ¡Bravo! Bueno, le damos la bienvenida No sé si es Agualcán Agualcán Desde allá caminando Le decimos Agualcán ¿Cómo están? Muy bien Agualcán ¿Cómo están? Agualcán ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien Haremos lo posible Por así nos vamos a seguir más Y si no han tomado alimento Están las mesitas allá atrás Y los que ya terminamos Y los que ya terminamos Pasamos Vamos a acomodándonos Vamos a recibir una pequeña orientación Hoy es un día maravillosa que tú nos das. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por estar reunido aquí con nosotros. Tú has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy con ustedes. Yo estoy allí en medio de ustedes. Gracias, Señor Jesús por estar con nosotros. Estas son nuestras humildes oraciones, nuestras humildes plegarias que te presentamos en este día. Queremos presentarte a nuestra gente, a nuestro pueblo, que viene desde San Marcos, viene desde Agualicán, viene desde Agualicán. Víralos como ojos de un padre bueno, cariñoso, y por eso estamos aquí nuevamente, alabándote, glorificándote, cantando. Hoy es nuestro papá, Chávez Cortés, el saliente, secretaria, Petra García Villalba, tesorera Gloria Millán Remiglio. Ellas están todavía al frente, pero les damos las gracias y le pedimos a Jesús acreditado que los bendiga. Sabemos que es una carga pesada, el ser coordinador, coordinadora, pero hoy les agradecemos. Las coordinadoras entrantes, vamos a pedir para Jesús, las acompañe en su familia, las acompañe en este caminar de este año que ellas van a estar en frente coordinando. Sililo Margarito Guadalupe, él es el presidente, secretario, Francisco Jiménez Epitacio, tesorera Paula Solís de la Cruz. Ellos serán, ellos serán los nuevos coordinadores entrantes para este año. Y va a entrar una nueva senadora, Justina Bautista Concepción, que se vaya presentando aquí, para que de una vez, ahorita ya, cuando salgamos de la precesión, ya lleve su escapulario. Que se vaya presentando Justina Bautista Concepción aquí adelante. Y también le decimos a Jesús que bendiga a cada una de las personas que han cooperado, que hicieron todo lo posible, porque nosotros estemos sentados en una silla, porque nosotros apreciemos este arreglo, este adorno, para gloria de Dios Padre, para Jesús. Las personas que han cooperado, le pedimos a Jesús que nos bendiga. Clementina Flores Sotero, que ha cooperado a puesto un granito de arena, para la celebración de este aniversario de Jesús. Elogia de la Rosa de Tejada, Manuela Viviano Allende, Pedro Tolidio Rivera, Félix Gaspar Camilo, Feliciano Millán Chávez, Filomena Marcelo, Urbana Dintilso, Elmelinda Enriqueta Victoriano, Petra Viviano Allende, Santos Jiménez Millán, Juesita Neri Jiménez, Domingo Román Ortiz, Antonio Asencio de Jesús, Blantina Altamirano Clemente, Paula Altamirano Clemente, Santo Rueda García, Petra Pascasio Ríos, Nicolás Bautista Millán, Juliana Leonardo Martínez, Juan Alimón Victoriano, Juan Maniceto Regino, Cabo Sanlucas, los que viven en algunas familias han cooperado, los que también viven y trabajan en el puerto de Acapulco, también en el Cihuatanejo, los que viven allí en esos puertos, Agustina de la Rosa Peña, Ignacia de la Rosa Peña, ellos están haciendo posible, para que nosotros estemos aquí, a Jesús su bendición, le pedimos a Jesús su gracia, le pedimos a Jesús que bendiga a cada familia y a nosotros que estamos aquí reunidos. En Sanlín le hablamos sobre la conversión, sobre un cambio de vida, ese es el gran reto de cada uno de nosotros, no seguir con esa costumbre negativa.